Música Música Ay mi caballo, mi caballera va a estar Mi caballo, mi caballera va a estar Y después de muerto se me aguarda el estadito Música Ay mi caballo, mi caballo era usted, mi caballo era usted Y después de muerto se me agüece el serito, como no voy a llorar, mi caballo está molesto Como no voy a llorar, mi caballo está molesto Como no voy a llorar 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 Como no voy a llorar